¡Suscríbete al canal! ¡Así suenan los libertadores del norte! Poniendo su estilo con uno de los géneros más universales de la música. La música que se escucha, no solo en su territorio, sino en toda la nación de costa a costa. Convirtiéndose ahora en el grupo más poderoso de frontera a frontera. México y Estados Unidos, libertadores del norte. ¡Belchor! ¡Belchorín! Percusiones Rolando Rolas Bajo sexto Guadalupe Vito Bajo y segunda voz César El Padiente Saxofón Rolando Convita Acordeón y primera voz Señor ¡Belchorín! 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 ¡Gracias! En tu gracia, en tu espíritu, en tu salón, en tu corazón En tu gracia, en tu gracia, en tu gracia 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 En tu gracia, en tu gracia, en tu gracia En tu gracia, en tu gracia, en tu gracia, en tu gracia En tu gracia, en tu gracia, en tu gracia, en tu gracia En tu gracia, en tu gracia, en tu gracia